Vamos a empezar, ¿vale? Que tengo demasiadas slides y voy a tener que dar un poco de grasa. Hola, mi nombre es Jorge Bastida, trabajo en Street Life. Para los que no lo conozcáis, que seis todos, Street Life es una red social para vecinos, ¿vale? No tenemos amigos, no tenemos seguidores, nada similar. Lo único que puedes hacer es hablar con la gente que vive cerca de tu casa, en tu calle, en tu barrio, en tu municipio, algo así. Antes de empezar, unos números. Tenemos alrededor de algo más de 100.000 usuarios activos, ejecutamos alrededor de unas 200.000 tasks al día, enviamos más de 2 millones de emails al mes, somos dos backends, Jaime y Urzu, la mitad del mérito de esta chava de español, un frontend y nadie en sistemas. En total somos 11 empleados, somos una empresa pequeñita, pero cabe decir que en enero éramos 5 o 6, así que hemos crecido un poquito. Y pese a todo esto, hace 10 meses, decidimos reescribir nuestra arquitectura prácticamente de cabo a ramo. ¿Qué queríamos hacer? Queríamos empezar a usar Python 2.7, en la última versión posible, antes de 3. Queríamos dejar de usar Flask, en favor de Django, haters buena gente. Queríamos dejar de usar MongoDB y sobre todo MongoEnjoy, en favor de PostgreSQL, y queríamos introducir dos juguetes que creíamos que nos iban a ayudar bastante. Y no podíamos hacer esto durante medio año, un año, ni nada así. Somos una empresa pequeña y nos podíamos más o menos permitir parar unos 3 meses al principio, en la primera mitad del año, para hacer esto, pero tampoco es cierto que hayamos estado 3 meses. Teníamos que seguir arreglando bugs en la otra plataforma y teníamos que implementar pequeñas features en la otra plataforma, muy muy pequeñitas. El reto aproximado, había que migrar 35.000 líneas de Python, unas 7.000 líneas de templates de Jinja, y unas, no reescribir, pero arreglar unas 4.000 líneas de Python, porque estaba hecho bastante de unos zorros. Y lo mejor de todo esto es que nadie se tenía que dar cuenta. El mejor caso es que pusiéramos esto en producción y nadie supiera que esto había pasado. Virtualmente quisimos tener cero downtime, que luego os pelearé. Y básicamente durante los próximos 35 o 40 minutos, o mucho menos, si me pongo nervioso, trataré de resumir las 10 cosas que hemos aprendido, porque nunca nos habíamos enfrentado algo similar, si siempre has hecho un refactoring grande o algo así, pero nunca nos habíamos enfrentado a algo de esta envergadura. Y en general, lo que os venía a contar es la historia de todas las cosas que pudieron salir mal, pero salieron bien. Y en general, va a ser la experiencia. No es una web más o menos pequeña, mediana, pero lo único que os vamos a contar es la experiencia nuestra de las cosas que hemos aprendido. Lo único que puede que estemos equivocados, pero es lo que hemos aprendido en este proceso. Y antes de nada, una pregunta que no podía evitar. Mientras hacía estas slides, he hecho como tres veces las slides, y en cada una empezaba a decir, voy a explicar por qué nos fuimos de Flask y nos fuimos de Mongo, de B y de Mongo Engine. 15 minutos. Al terminar el proceso, era como ir al psicólogo. Había puesto todo en las slides, me salía espuma por la boca, pero no valía para nada y era probablemente mierda puta para vosotros. No os iba a interesar para nada y no es nada que no podáis buscar por internet, un artículo que os explique por qué usar una base de datos como Mongo BDB para almacenar datos relacionales, es una mala idea. Y el mejor simil que se me ha ocurrido es como intentar arreglar un reloj con un martillo neumático. Va a ir mal, va a ir muy mal. Y la culpa no es del martillo neumático. El martillo neumático hace su trabajo muy, muy, muy bien. Pero lo más probable es que no editéis un martillo neumático si lo que queréis hacer es arreglar un reloj. Cada herramienta tiene su cometido. Y se acabó el rant. Vamos a hablar de lo que de verdad creo que me hace la pena. Son 10 puntos y hay tres que no tienen nada que ver con Python. Pero en mi opinión han sido muy, muy, muy importantes. Y yo creo que lo que intentamos transmitir es nuestra experiencia para que si alguna vez tenéis que participar en una red de escritura grande, pues podéis aplicar esto si os encaja. La primera de todas es la más, 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 más aburrida, tediosa, depresiva, en mi opinión, que es la planificación. Teníamos que hacer una cosa muy, muy, muy grande y sabíamos que si no teníamos un plan, un muy buen plan, nos íbamos a dar una hostia de cojones. Lo primero que hicimos fue una tarea absolutamente tediosa. Cogimos todo el código de nuestro proyecto, todo entero, y fuimos fichero por fichero, vista por vista, clase por clase, task por task, método de modelo en método de modelo, decidiendo cuánto íbamos a tardar, a huevo, en traducir eso, porque no es una reescritura. Ahora hemos reimplementado partes, pero es una traducción. No usamos más de media hora o una hora. Lo que tardábamos en traducir cada vista, no poníamos menos de una unidad de media hora o una hora. Como mínimo prácticamente una hora por cada cosa, y si son más, pues cinco, seis, o un día, o dos días, una semana, lo que fuera. Y lo hicimos una por una en un papel. O sea, aquí no hay cosas fácil, en un papel, todas las cosas. Y luego lo pusimos en orden. Seguro que hay una metodología y alguna manera de hacer esto de una manera muchísimo más sexy y moderna. Pero básicamente pusimos todas las cosas en fila e intentamos buscar los cuellos de botella, sobre todo con el front-end. No podíamos dejarle parado, era una persona, y si teníamos que estar un mes, y teníamos que estar haciendo nosotros cosas durante un mes para ponerle a hacer sus templates, estábamos completamente, completamente muertos. Por eso lo teníamos unos tres meses. Y usamos un Gantt. Básicamente hay que hacer esta aplicación, esta aplicación, el modelo hemos dicho que vamos a tardar tanto, lo ponemos en fila, y ya está lo que diga a la derecha. Pero eso es bullshit, absolutamente. Sería magnífico si fuéramos capaces de estimar cuánto íbamos a tardar en hacer cada una de las vistas y acertar. Y lo que decidimos es que esto no valía para nada, en el sentido de que hasta que no supiéramos si nuestras predicciones, no muy optimistas, pero tampoco muy pesimistas, eran ciertas, la mejor manera de aclarar todo esto era haciendo una proof of confidence. Básicamente cogemos una aplicación de dentro de Streetlife, que era la del correo interno. No es la más complicada, mensajes entre usuarios, pero tampoco es la más sencilla. Tiene de todo. Tiene unos cuantos modelos, tiene unas cuantas vistas, tiene formularios, tiene unas cuantas templates, tiene un montón de cosillas con Javascript y con IAX para hacer autosuggest. Era algo que nos podría dar una buena visión de lo que íbamos a tardar. Luego hicimos, pusimos todo lo que, hicimos todo el ecosistema de cosas que tenían que funcionar, las máquinas virtuales, hacer el start project, poner todas las cosas a funcionar, y luego hicimos la aplicación. Y una vez terminamos, dijimos, ¿cuánto nos hemos ido de bares? Sabíamos vista por vista lo que habíamos tardado en realmente traducirlo, y cogimos todos esos datos y los llevamos a los datos que ya habíamos tenido antes, para decidir si nos habíamos ido por el lado bueno o por el lado malo. Y sinceramente, esta parte acaba aquí. Esta es la moraleja de todo esto, es que, tampoco os voy a contar nada nuevo, es muy, muy interesante planificarse, si vais a tener unas constraints o de tiempo o de personal, si vais a hacer algo así, planificarla el mínimo detalle. Es mejor que tardéis dos horas en decidir si esto es una guarrada y hay que reescribirlo, y hostia, vamos a darle una semana, que digáis, no, esto un par de días, que seguro. No, al final hay muchos agujeros de mierda que tienes que limpiar, y se hace largo. La segunda es Puppet, y cuando digo Puppet digo cualquiera similar, Chef, Salt, lo que os guste. Nosotros usamos Puppet porque usábamos Puppet, porque no hay una razón para que dejemos de usar Puppet. La curva de aprendizaje es horrible, me costó muchísimo entender, soy un poco tonto, pero me costó muchísimo entender el modelo de cómo funciona, es muy expresivo, pero tiene carayos, es duro, la curva de aprendizaje es muy dura. Y tampoco hace nada por ti que no sepas ya hacer, o sea, no hay magia en Puppet que te diga, ¡ay, va un Nginx! Bueno, puedes coger módulos de gente y tal, pero básicamente tienes que hacer lo que ya sepas hacer, explicándole a Puppet cómo quieres que lo haga, ¿vale? Durante un proceso de migración como este, en el que el stack es muy parecido de cabo a rabo, de arriba a abajo, pero no del todo, porque muchas cosas en Puppet las estábamos limpiando y arreglando, la configuración y las cosas que tienes en marcha para que esto funcione son muy variadas y cambian muchísimo. Y utilizar algo como Puppet o Salt, Chef o cualquier cosa de estos, sin duda alguna nos ha sido de muchísima ayuda. Poder no preocuparme de si al frontend le funciona, yo qué sé, cualquier aplicación que tengamos que instalar o que quiero cambiar una configuración o ponerle una cosa, decirle, oye, tío, actualízate, provisión a la máquina y ya está. O decir, formateo mi portátil, pongo un background, le pongo el Puppet y en cuestión de minutos soy capaz de hacer que Streetlight funcione en un portátil recién comprado. Y no me tengo que comer la cabeza en cómo se instala este paquete, en qué versión, nada, o sea, de absoluto cero, instalas background, haces un clone del repositorio y haces un app y tienes las máquinas de desarrollo local completa y absolutamente funcionando. Clonas la base, restauras un backup desde uno de nuestros servidores y puedes funcionar, ¿vale? y esto está muy bien pero hay una cosa que está mucho mejor, que ya que te has comido todos los marrones del mundo para hacer que todo funcione con Puppet automáticamente, tienes más, mucho más de medio camino hecho para tener un entorno de staging gratis. Básicamente, tú pones una máquina, instalas la distro en blanco, le dices Puppet, encárgate de esto, este es el hostname y arriba. Y no os cuento nada nuevo diciendo que staging es bueno porque todos lo sabréis. Lo que no tiene sentido es tener servidores de staging sin ser capaces de deployar con una línea y esto es algo que ya teníamos en la versión de Mongo y es una de las cosas que más, más, más agilidad nos dan. Ser capaces de, o sea, tener un servidor de staging con lo que ello conlleva tenerlo funcionando y luego tener que tirar 300 comandos para poner vuestro código en producción es absolutamente pointless. O sea, hay que ser capaces de poder dar producción tirando una línea como esta que es exactamente la nuestra y si no es en staging y esa producción hay que quitar staging y hay que poner live y eso tiene que funcionar porque no queremos que ninguno de nosotros que al momento somos dos tenga la responsabilidad de decir, no, es que Jorge es el único que pone código en producción. No. El frontend es el único que hace el rebuild assets porque es el único que le funciona el comando. No. No tiene sentido. Estás haciendo unos, estás haciendo que una persona sea súper importante y que puede estar mala que puede que no, no puedes contactar con ella. Y esta es la primera utilidad de Python que os voy a contar. Fabric que seguro que muchos la conocéis pero nosotros hacemos una cosa que es lo que deberíais de hacer todos en mi opinión es usarla mucho. Nosotros tenemos lo que le he puesto el nombre de FATFA. Básicamente todo lo que podemos e intentamos hacerlo todo lo que podemos automatizar con un comando de Fabric va a un comando de Fabric. Para empezar es una documentación buenísima. Aunque no lo ejecutes la intención de los pasos para hacer que algo funcione eran estos es tremenda. Y luego si aparte vas a lo más radical y haces cosas como mergéame todos los logs de Celery y bájatelos y búscame un email a ver si lo hemos mandado o si esta task ha funcionado o la última vez que se ejecuta esta task. O cualquier cosa restaurar bases de datos. Fab restore localDB venga a la mierda coge el backup del último sitio te lo instala que se carga las tablas. Es perfecto para nosotros y es perfecto por ejemplo para el frontend que no tiene ni puñetería de lo que estamos haciendo pero la L dice es en un email esto se hace así y esto se hace así y funciona y da igual que la implementación la cambies y va a seguir funcionando. La cuarta cosa tener la migración preparada desde el primer día y no y no me refiero a tener toda la migración me refiero a que antes de meternos a mover uno de los módulos una de las apps de Flash que hay Django nos obligamos prácticamente a tener los modelos que obviamente si vas a empezar a hacer las vistas y hostias necesitas los modelos pero lo que nos obligamos es que la migración corriera contra datos reales desde el primer día es decir yo la aplicación de email que hicimos como proof of concept trabajaba con datos reales en el sentido de no con las direcciones de correo electrónico de ellos porque si la cagamos y le mandamos un email se prueba pues la hemos liado básicamente lo que hacemos es cada seis horas restaurar una base de datos de producción en un server de la oficina lanzamos un script que comprueba que está bien y si está bien con un SQL no muy grande 30 o 40 líneas hacemos que el backup sea completamente seguro de que si pierdo el portátil no pase nada por ejemplo que todos los emails son staying plus user plus y su número de ID entonces si me quiero loguear con el ID con el usuario 340 sé el email la contraseña le pongo a todas la misma que es password y punto quito las transacciones de dinero bueno realmente no las quito lo que hago es poner todos los precios a 10 libras por ejemplo para que si la pierdo nadie sepa cuánto dinero movemos relaciones entre amigos un montón de cosas que son sensibles datos personales se quitan entonces tenemos backups que podemos restaurar en cualquier momento en staging en nuestros portátiles sin miedo a que si pierdo el portátil la lee y nos obligamos desde el primer día a tener datos reales en las aplicaciones que estábamos migrando y eso fue absolutamente tremendo porque encontramos un montón de bugs y no ya por tratar con datos reales que te dan pistas sobre los bugs sobre todo por el volumen tú estás reimplementando el newsfeed de streetlife y te viene muy bien tener una tonelada de mensajes en las datos y ver si todo está funcionando bien ¿vale? es súper importante para mi opinión tener una migración desde el primer día es una de las mejores decisiones que hemos tomado y era un script lineal era un script de python que cogía un backup de mongo y iba documento por documento y lo iba creando en postgres al terminar tardaba prácticamente doscientos seis por cuatro veinticuatro unas cuatro horas en ejecutarse una migración y tampoco tenemos una base de datos tan grande así que decidimos solucionar esto y lo primero que te viene a la cabeza pues vamos a usar aquí grillets o cosas súper chulas o freas y poner de acuerdo a una cantidad ingente de freas y tal pues es complicado así que como éramos pocos y cobardes decidimos usar lo que conocíamos Celery y diréis maldito loco que hemos hecho una migración con Celery para hacer la migración pues suena loco pero realmente el día que vamos a hacer la migración los servidores de producción están allí tenemos los Celery preparados dispuestos a comerse todas las tasks que les demos pues por qué no hay que ser muy cuidadoso y una de las features más chulas que tiene Celery son los workflow los canvas en los que básicamente con unas primitivas muy sencillas que ahí veis básicamente map, group, tal básicamente defines el workflow de las tasks que quieres ejecutar se las tiras todas las ejecuta y cuando se van cumpliendo los puntos pues puedes ir decidiendo si avanzas o no avanzas y mirando que todas funcionen bien y nuestra escribe migración quedó como algo así básicamente dado que nuestra base de datos era relacional sin sorpresas hasta aquí necesitábamos primero crear todos los users no podíamos simplemente tirarle todos los documentos al Celery y decir venga créame la base de datos necesitábamos crear todos los users inicialmente luego necesitábamos crear todos los mensajes que esto no es del todo cierto pero nos simplificaba mogollón la vida y total tampoco había una ventaja de rendimiento descomunal tampoco teníamos mucha prisa y por último el tercer paso fue básicamente coger el resto de cosas y decirle Celery todas estas tasks te las comes y cuando acabes me avisas y lo que hicimos fue paginarlo si por ejemplo teníamos mil de algo generábamos páginas de 100 buscamos el número que más encajaba sobre evitar el overhead de crear muchas tasks versus darle más tarea a cada worker unas 100 o algo así no me acuerdo cuántas eran y básicamente generábamos tasks de diciéndole un del 0 al 99 básicamente offsets para que generara todos los objetos y funcionó muy bien al terminar la migración tardó como 38 40 minutos suficiente ya es suficientemente rápido y no nos hemos jugado el cuello en ello la quinta cosa de la que hemos aprendido mogollón son los emails enviamos muchos emails bastantes emails y lo tricky con los emails es que en un momento la cagas no hay vuelta atrás una anécdota es que enviamos en la mitad de movernos a Mongo a esto cambiamos los links para que fueran relativos sabéis que en HTML si pones barra barra el protocolo se induce desde donde estás pues no mandéis nunca un email que contiene contra barra contra barra porque los outlooks no arrancan simplemente intentan cargar las imágenes que van contra el no HTTPS que lo tiene que decir y simplemente se congela son muy delicados y la puedes liar muy parda y una vez envías el email no hay arreglo no hay arreglo para nada o sea la has cagado después de mucha investigación decidimos usar Django Mail Views que no sé si alguien la usa ¿alguien usa Django Mail Views? un crack y un poco de amor ¿vale? Django Mail Views es una aplicación que han hecho los de Discast creo y es muy muy buena la idea de los emails para Django Mail Views es que son class-based views haters con a hate básicamente es un email es como una vista que tiene un contexto y una template y lo renderizas ¿cómo se caracteriza un email? pues es un objeto se parametriza de la manera que lo construyes pues adelante este es el ejemplo de nuestro base email muchísimo más corto es agradezme que es bastante más largo pero es para que veáis que te permite hacer una abstracción que en el día a día al final nos ayuda muchísimo por ejemplo cosas como decir que este email protege una lista de correo y queremos que en los headers de este email se meta que esto es un list un subscribe a esta URL ¿para qué? para que cuando alguien marca esto como spam le salga a él oye ¿te quieres marcar esto como spam o quieres suscribirte de esta lista? esa chorrada si la tenemos que hacer por cada email de la plataforma que no sé ni cuántos emails tenemos pero casco porro de tipos de email tener esa abstracción hecha en un modelo base ha sido vamos clave por ejemplo el BCC ratio para hacer QA de los emails BCC email es distinto BCCCamos estos emails a un inbox nuestro entonces si por alguna razón la liamos con los emails podemos ir a ese inbox y tenemos una una cantidad suficiente como para decir bueno estos emails están funcionando o están fallando ah pues mira las que hago aquí no BCCCamos emails que son sensibles pero para los que no son sensibles nos viene muy muy bien y luego básicamente os quería contar dos cosas de nuestros emails el delay que es la cosa más tonta del mundo básicamente es un class method que coge una task que se llama mailer que luego os la enseño y dice este es el módulo este es el class name estos son los cards para ti del delay a lo se lo da Celery y él se lo come y luego el confirm cuando tú decides enviar un email lo más probable es que quieras enviar el email pero pueden pasar muchas cosas entre que decides enviar un email y que realmente quieras enviar el email esto nos permite que podamos parar los workers de Celery hacer lo que queramos hacer rearrancar los workers de Celery y los emails que habíamos del hallado pues igual ahora ya no hay que enviarlos el confirm nos permite abstraer en el último absoluto momento en el cual se va a enviar el email si realmente queríamos ya que lo hemos hemos hecho en contexto y todo si realmente queremos enviar el email ejemplo base user user base email todos los emails que Streetlight manda un usuario heredan de este y es estas tres líneas de código son lo que nos ayuda a dormir todas las noches sabiendo que no vamos a enviar un email a un usuario jamás que haya cerrado su cuenta jamás básicamente en el core del asunto en el momento que se va a enviar el email se pide al email en curso en concreto si quiero confirmar con este contexto que quiero enviar el email si no quiero hacerlo no lo hago si lo quiero hacer pues adelante esto acaba siendo muy complejo hay emails que son muy complejos por ejemplo con las notification settings de que si le mando esto por aquí es día no sé qué es weekly es daily lo que sea podéis hacer esto lo complejo que queráis pero al fin de cuentas es un true and false y esto es tremendo tenemos un montón de herencia en esto por ejemplo las emails de invitación en no sé qué en no sé cuántos cada email en esa jerarquía tiene unos confirms distintos ¿vale? y en el final el último email pues es muy muy sencillo es básicamente una template y un contexto que lo parametrizas con normalmente el user id y poco más y el resultado es este sobre por ejemplo un email de activación que es lo que queremos hacer punto delay lo parametrizamos con el user id y no hay más un email de activación se envía con un user id luego al conseguir el contexto de esto pues es sencillo y lo haremos dentro de la lógica de la clase de este email y esas no son todas las ventajas otra de las ventajas de Django Mail Views es que te ofrece un listado de todos tus emails en una página web muy chula y si clicas en uno de ellos te lleva a una página en la cual te crea un formulario bueno más o menos tienes que crearlo tú pero bueno te crea un formulario con los parámetros con los que se construye un objeto de tipo por ejemplo activación email que es un user id te pones el numerito le das y te lleva a una página en la cual te renderiza el email te enseña el html view el text de view los headers el subject absolutamente todo esto nuestro frontend lo adora absolutamente y luego lo tenemos generalizado como habéis visto para que si quiere enviarlo aquí le pueda poner enviar a una edición de correo y básicamente le manda eso a su cuenta de Hotmail para que lo pueda probar así se ve bien el Hotmail y el mailer que os contaba es súper sencillo básicamente consigues tienes el string que representa el path y la clase lo consigues instancias send si voto se queja pues se ha quejado si el email lo hemos abortado por el confirm pues algunas cosas y si no pues confirmo que se ha enviado correctamente y diréis ¿qué son estos grafitis de aquí? que no pegan nada pues la siguiente cosa de la que os quería hablar históricamente nos hemos visto en muchas situaciones y seguro que vosotros también que cuando algo va mal es el peor momento para descubrir qué es lo que va mal leer logs correlarlos con logs de otras cosas de otros servidores ver gráficas del Mooney o de lo que seáis y si sois capaces de hacer zoom para ver cómo estaba la RAM a las 3 y 14 de la madrugada es una absoluta locura y sabíamos que eso no queríamos volver a pecar no queríamos volver a que esto nos pasara en la nueva plataforma así que decidimos probar algunas cosas y al final nos decidimos por grafiti grafiti es árido ¿vale? y es muy bien es extraordinario está hecho en Python es magnífico instalarlo es duro hay que instalar el grafiti el carbon los whispers los agregates un montón de cosas pero una vez funciona que no es el ámbito de esta charla una vez que tenéis grafiti instalado básicamente la mayoría de la gente que he visto y realmente tiene mucho sentido lo usa con statsd por delante básicamente statsd es un agregador de métricas hace cosas como te doy un número o te doy un valor y automáticamente calcula medias medianas averajes 90% ese tipo de cosas tú simplemente das métricas y en lugar un registro de cómo están las cosas pasando te permite tener gauges en plan está 5 y de repente está 4 y te permite pintar líneas que son continuas etcétera un montón de cosas yo lo solo he usado con statsd no sé sin statsd cómo es pero básicamente el resultado es que sois capaces de grabar métricas mandando un paquete UDP a una máquina a veces mandas un paquete UDP y si lo graba grafiti guay si no lo graba pues bueno ya graba la siguiente y ¿qué le mandamos? pues nosotros le mandamos bastantes cosas usamos daemon que también está hecho en python que se dedica a recolectar métricas de la máquina memoria, ram, cpu disco todo lo típico los logs del postgres redisk todos los servicios que queráis coge métricas y se lo funde hacer un script que lea un log y busca una expresión que sea error o lo que sea es muy sencillo y mandar un paquete UDP desde base tampoco es muy complicado podemos leer ficheros de logs que a cierto tiempo y ver si hemos encontrado unos patrones y grabarnos una métrica en grafiti y nuestra propia aplicación que es lo que os he enseñado antes se ha ejecutado esta task se ejecuta esta vista se ha hecho no sé qué se ha hecho no sé cuántos simplemente mandas un paquetito y se guarda y también desde nuestro propio fab cada vez que hacemos un deploy mandamos un paquetito diciendo he hecho deploy y grafiti dice ok y ahí esto es implementación pero para lo que veis lo sencillo que veis las consecuencias que tiene estas son las líneas que hacen que seamos capaces de tener en grafiti spliteado por cada tipo de task la cantidad de task que ejecutamos de cada una el timing simplemente con este context me sale el proceso context manager somos capaces de controlar el tiempo que tarda en ejecutar el run de esta class así que si hacemos que todas nuestras tasks de celeridad dependen de unas bestas como esta tenemos ya en grafiti una lista de todas las tasks que tenemos ejecutando en nuestra página web y podemos contar número de ejecuciones ejecuciones por segundo tiempo medio de ejecución lo que queramos ¿vale? con una línea el Wises y también el de antes es la funcionalidad incremental incremental gauges básicamente tiene un ambiente sencillo que le dice suma uno quita uno muy sencillo ya lo podéis ver ¿y cuál es el resultado de toda esta infraestructura de locuras? ¿haces gráficas? y a mí me encantan las gráficas esto por ejemplo es el hit y el hit rate y el miss rate de barniz esta gráfica la podéis conseguir con cualquier otra cosa pero lo bueno que tiene barniz es que te permite agregar datos desde cualquier sitio por ejemplo esto esta gráfica lo verde es la memoria de un servidor web la roja de otra lo blanco es el conteo absoluto de tasks que hemos ejecutado por ejemplo lo que veis ahí es que entre la una y dos ejecutamos una burra de tasks lo morado es una task peligrosa que estábamos pensando si hacía leaks de memoria y la naranja es otra movida tenemos ploteada información desde sitios completamente dispares y tenemos hechas operaciones por ejemplo lo blanco no es otra métrica distinta básicamente es contar todas las métricas que tienes de un valor y aún nos podemos ir más lejos este es nuestro side help es una gráfica que tenemos a mano básicamente lo azul es el número de conexiones activas que tiene el nginx del frontend y podemos hacer cosas aún más chulas por ejemplo si veis lo de aquí abajo el azul clarito pone yesterday y básicamente haces un timeshift de cualquier gráfica de cualquier métrica y le dices esto hace una semana o hace un día y hace lo mismo la misma locura que hayas hecho un día hacia atrás y como veis aquí este día teníamos un montón más de conexiones activas a la hora que sea y aún es más hemos mezclado otra cosa que viene desde otra máquina veis estas líneas verdes son los deploys cada línea verde significa que hemos puesto código en producción algo ha pasado en ese momento estamos pintando los deploys como líneas verticales que simplemente es como un tag pero los deploys son datos que los podemos agregar no sé de qué día es esto pero los huevos es el agregate de todos los deploys que hicimos en 24 horas a producción vaya los datos están ahí y puedes hacer con ellos lo que quieras puedes hacer una media de deploys por semana básicamente haces el agregate de deploys le haces una división por día y consigues ahí una media el grafite es alucinante pero Aldo ha ido al principio pero muy satisfactorio muy satisfactorio la siguiente cosa Redis que en principio no tiene nada que ver con Python pero bueno ya veremos habíamos usado Redis sabíamos todo lo que hacía lo habíamos disfrutado mucho nunca lo habíamos usado algo serio en producción pero había dos o tres sitios en los cuales sabíamos que nos iba a ayudar una burrada y os voy a contar el que más tiene que ver con Python o el cómo lo hacemos con Python que es por ejemplo el tracking de los emails de cada email que enviamos no usamos MailChimp nada así usamos Amazon SES para enviar los emails de cada email que enviamos en el fondo en la parte de abajo del email hay un GIF transparente que realmente no es un GIF que es una vista nuestra que traquea que una persona ha abierto el email es decir de todos los usuarios de StreetLay sabemos la última vez que ha abierto un email con imágenes hay una pérdida pero bueno son gente mayor ven las imágenes la otra cosa que traqueamos de los emails son los clics de cada link que sale de un email sabemos la última vez que lo han clicado estas dos cosas la última vez que se ha abierto la última vez que se ha clicado es información muy relevante para nosotros es muy relevante en el sentido que podemos tarretear campañas en el sentido vamos a enviar una notificación a toda la gente que viva dentro de este polígono y que haya abierto un email la última semana pero no lo haya clicado pero para hacer eso no necesitamos fundir el postgres diciéndole cada vez que alguien abre un email más uno más uno no no tiene ningún sentido y esa es la explicación por la cual usamos Redis como un buffer básicamente lo que hacemos es grabar todas estas datos en Redis y cada 30 horas o el tiempo que queramos podemos flusear esa información de Redis a la postgres con lo cual ya tenemos las dos ventajas estamos reduciendo muchísimo las writes en postgres no estamos comprometiendo nuestro postgres por el comportamiento de los usuarios si alguien decide abrir 700 emails pues es un problema a mi me da igual y estamos haciendo un uso de Redis que en principio no tiene nada que ver con Python pero bueno ahora lo veremos ¿cómo lo hacemos? y tiene que ver con la charla que hemos hablado de metaclases lo hacemos con metaclases vale, lo loco es la única vez que he usado metaclases en algo de verdad ¿vale? tampoco me cuesta decirlo porque no hay muchos sitios en los que encuentras algo para lo que tiene sentido pero en este tiene sentido esto lo llamamos Redis Cache no es open source y si Dios me da el tiempo igual lo liberamos no lo prometo pero os prometo que son 170 líneas de script sin mucha magia aunque tenga metaclases sin mucha magia ¿qué es lo que estáis viendo? aunque le de Redis Cache Cacheable Base Model es un modelo de Django con los campos esto es un integer esto es un data time esto es un data time y la única cosa a la que obligamos es que tiene que tener una one to one contra un modelo que va a ser su padre por así decirlo ¿vale? esto es el modelo user stats su padre es el modelo user ¿qué hacemos a continuación? generamos un objeto de tipo user caché al que le dices cuál es el modelo sobre el cual estás generando una caché que es user stats ¿vale? y aquí con aquella magia de los unicornios inferimos cuáles son los atributos que tiene el modelo de Django y generamos un mapeo de esos atributos de la base de datos a una especie de fields que van a ir contra un hash de Redis ¿vale? entonces esta caché solamente le tenemos que implementar un método regenerable para regenerar los objetos de esta caché que sean regenerables y lo explico aquí habéis visto lo de regenerable y buffers hay dos tipos de información que vamos a poner en Redis decía que hay una utilidad que cada utilidad tiene su sitio pues en Redis nos obligamos a solo y solo guardar cosas que A podemos regenerar conteo de cuantos mensajes alguien ha creado o es un buffer que si se rompe y tengo que borrar todo el Redis por alguna razón pues tampoco es un drama porque no me importa ¿vale? cuando vuelva a suceder lo volveré a tener ¿de acuerdo? entonces este regenerate ahora cobra sentido le damos el objeto user que es su padre y calcula los atributos lo que hace esto es dejar en Redis de manera volátil en Redis el valor real del número de mensajes y comentarios y el único plazo siguiente que hay que hacer de configuración es sobre el modelo user decirle este user tiene una caché de tipo user caché esto igual se podría hacer un poquito más con unicornios pero bueno es explícito ¿vale? ¿cuál es el resultado? esto principalmente ¿cómo se usa? sobre cualquier objeto de que cogemos de la base de datos de Django cogemos el user hacemos punto caché tenemos nuestro objeto user caché que tiene exactamente los mismos atributos que tenía el stats que va contra la base de datos pero no vienen de la base de datos ¿de acuerdo? va a encontrar Redis podemos actualizarlos guardarlos y aquello va a Redis con una save es un API exactamente igual que la Django más o menos tenemos el flush all que básicamente es algo que si doleamos con datos de Celery llamamos a un user caché flush all puedes pasarle un query set para qué es lo que quieres flushear pero bueno esto lo hacen todos y lo que hace es generar páginas de tasks que se van a encargar de coger los objetos que se han modificado en Redis y no se están sincronizados contra Postgres generar un div entre la base de datos y Redis hacer un update y ya tenemos eso en Postgres y lo podemos ahora mismo lo ejecutamos a media hora funciona si alguna vez es demasiado lento pues lo haremos cada hora porque realmente lo usamos para reports y no nos corre la vida en que eso esté en Postgres pero nos interesa que esté en Postgres y luego cada día si no somos suficientemente responsables de actualizarla cada vez que alguien crea un mensaje actualizar el mensaje scouts de Redis para sumarle uno porque a veces las cosas pasan podemos llamar a Regenate y lo llamamos una vez al día de momento funciona básicamente lo que hacemos es cada día regeneramos la caché de todos los usuarios y volvemos a dejar en Redis todos los números nuevos y a los 30 minutos irán a la base de datos ¿podríamos haberlo hecho de cualquier otra manera? puede ser ¿es overengineer? pues al principio solamente el objeto user tenía caché ahora tienen yo creo que prácticamente todos y en cada uno tiene su funcionalidad por ejemplo en el mail tenemos el conteo de emails que no han leído es una información que no es que sea cara que calcular pero si la queremos pintar todo el rato constantemente arriba a la izquierda calcular cuántos emails de los mensajes que te han llegado de los emails que tienes cuántos mensajes no has leído pues bueno lo tenemos en un numerito ahí arriba y lo cogemos de Redis sumamos restamos uno y se acabó la siguiente es es dura el testeo casi no como sino cuanto algo había que sacrificar no dejamos de testear nada que fuera vergonzoso en el sentido de que si había algo en pagos o en las notificaciones que no estuviera muy testeado y empezamos a mandar emails a cascoporro pues bueno sin duda alguna sufrió tenemos no un cobraje del copón pero teníamos un cobraje que creíamos suficiente lo que hubiera yo creo que hubiera hecho todo el mundo las fiaturas tenían que ser las mismas el tiempo estaba fijo y no podíamos contratar a más gente los test son los que pierden por desgracia me encantaría tener un cobraje de 100% pero hay que tener la web colgada y no hay más tiempo ni más dinero pero había una cosa que queríamos testear y pese a que tengamos las notificaciones súper bien testeadas con un cobraje del 90 y pico por ciento que es así realmente en Streetlight las notificaciones han sido un dolor de huevo espectacular han ido muy mal todas las implementaciones que había ido hasta el momento han sido horribles absolutamente horribles y lo que hicimos en la migración fue reescribirlo no cambiamos la especificación hacía exactamente lo mismo pero la implementación fue completamente absolutamente distinta así que decidimos tomar un approach un approach un poco curioso usar bots me encanta no es que me encanta Celery pero también lo usamos con esto ¿qué hicimos? cogimos de los últimos meses la distribución de uso de usuarios cuántos mensajes creaban cuántos comentarios cuántos mensajes privados cuántas menciones estas cuatro cosas son las únicas cuatro cosas que hacen que las notificaciones varíen en contenido y calculamos a lo largo del día cuántas de estas sucedían en qué momento generamos un bot que es una tas de Celery que simplemente dicen son las ocho genero cuatrocientos mensajes y los genera hace que todos los usuarios de la base de datos que sigan esa location que ha sido aleatoria del usuario que crea el mensaje de manera aleatoria tengan que recibir una notificación inmediata si la tienen que recibir y la notificación daily se posponga para la gente que debería de notificar una daily y la weekly como lo implementamos no es relevante y cómo lo pusimos a ejecutar pues usando tres de los puntos que ya os he contado teníamos staging que es una réplica absoluta y totalmente idéntica de lo que es producción teníamos datos reales en el sentido que teníamos una settings de todos los usuarios las mismas que tenían en producción no merecía la pena decir no mil usuarios con daily no sé cuántos con weekly no sé cuántos con immediate no los usuarios tienen las notificaciones que tienen en producción eso sí todos los emails van a una cuenta de correo nuestra staging plus lo que sea y ahí lo recibimos y teníamos grafite todo lo que fuera a suceder en staging lo teníamos monitorizado podíamos encontrar leaks en el asunto podíamos ver que estamos haciendo demasiadas queries lo que nos diera la gana pues lo pusimos a ejecutar y fue la manera con la que conseguimos estar absoluta y totalmente seguros de que las notificaciones el día que las poníamos en producción iban a funcionar ¿vale? fuera parte de los units que también y la siguiente cosa de testeo que hacemos un poco bizarra o inusual si cabe es usar live for death live for death es una utilidad que programó Jaime ahí lo tenéis que es básicamente un servidor de tornado con un API res muy sencilla la idea es trackear cuando las cosas suceden y avisarnos cuando dejan de suceder la idea es que si nosotros hacemos una post a un recurso en live for death y le decimos ha sucedido live for death dice vale y si le hacemos una get nos dice la última vez que ha sucedido y dos flags si hace un tiempo relativamente inusual que esto ha sucedido warning o si es bastante raro que esto no haya pasado rojo el resultado es este este es nuestro dashboard que tenemos en la oficina y todas esas luces verdes y amarillas que veis aquí abajo son señales de live for death y que significa que testeamos con esto pues testeamos las cosas más absolutamente recambolescas y odiosas de testear e imposibles de testear y digo imposibles que tenemos en nuestra página por ejemplo facebook sign up tenemos una signal cada vez que alguien se registra con facebook que le dice live for death alguien se ha registrado con facebook yo puedo hacer todos los unit test que me dé la gana con facebook connect lo más probable es que explote esto algún día porque voy a acabar moqueando todo y a no ser que a un selenium de tres pares de cojones que no voy a hacer no puedo testear eso hay cosas mucho peores que alguien ha salido un mensaje tuyo en facebook pues no voy a testear eso lo siento no tengo tiempo ni ganas básicamente cada vez que alguien salida un mensaje nuestro en facebook le decimos a live for death alguien ha salido algo en facebook si eso no sucede en un día o en dos días no se cual es el threshold se pone amarillo se pone rojo y lo miramos cosas más odiosas que probamos por ejemplo que los backups se están haciendo bien y no en el sentido que se están ejecutando como os decía cada seis horas restauramos todos los backups en una máquina que tenemos en la oficina y una luz es que hemos sido capaz de restaurar el backup se pone verde la siguiente cosa que hacemos es ejecutar un script de consistencia que dice hay usuarios en las últimas 30 minutos debería de haberlos nuevos usuarios en los últimos 30 minutos una hora no me acuerdo cual es hay mensajes en las últimas no se cuantas horas hay comentarios en las últimas no se cuantas horas probamos unas cuantas cosas que creemos suficientes como para saber que el backup que hemos restaurado es realmente un backup de hace un rato y ponemos una luz verde cada vez que hacemos un backup de los assets no del media que tenemos en Amazon S3 una lucecita la verificación de las direcciones la hacemos con tarjeta de crédito y con carta carta trabajamos con un objetivo muy mayor nos ponen el código postal y les enviamos una carta a su casa diciéndole este es tu código van a la web lo ponen y sabemos que viven donde lo dicen eso obviamente podemos escribir un unit test precioso en el cual ponemos un mock en el cual dice que el API de estos señores devuelve esto y eso no vale para nada si al cabo del día nuestras cartas no se envían traqueamos dos cosas que estamos realmente diciéndole al servicio que hemos querido enviar este bunch de cartas y traqueamos cada vez que alguien verifica con una carta con eso sabemos que las cartas se están enviando y no hay otra manera de testear al menos en mi opinión y lo mismo con las tarjetas de crédito pones la tarjeta de crédito hay una API que le das el número y te dice si esta tarjeta está metida en el código postal que tú le dices y te dice si está registrada en ese código postal por lo mismo ponemos una signal y cuando eso sucede nos avisa si cualquier luz de esta se pone amarilla o roja es nuestra culpa casi siempre casi siempre y durante la migración esto fue crítico porque esto ya lo teníamos y fuimos muy 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 miluciosos en migrar todas las llamadas a life or death y lo que conseguimos es que al día siguiente de poner todo en producción tuviéramos una visión bastante general de que todo el core de streetlight que si se rompe nos saca los colores estaba funcionando la novena los backups habíamos usado postgres pero jamás habíamos usado postgres a un tamaño tampoco es grande no os creáis pero nunca lo habíamos usado y queríamos tener un plan B por si las cosas iban mal queríamos ser capaces de restaurar esto los pointing type recoveries queríamos ser capaces de hacer eso porque lo más probable es que la cagáramos la cagáramos muy mal empezáramos a borrar mensajes empezáramos a pasar cosas muy malas queríamos tener backups y los queríamos ya y como os decía no tenemos nada de sistemas y yo nunca lo he hecho así que confiamos en Wall-E ¿alguien usa Wall-E? me alegra es un software en Python que expone una API muy sencilla es un comando que tiene más comandos pero básicamente tiene cuatro comandos esto está programado por la gente de Heroku que creo que es lo que usan ellos para hacer los backups de todas las movidas que tienen por ahí dentro básicamente es una API muy sencilla backup push que básicamente lo que hace es coge todo y te hace un backup entero y te lo deja en S3 que lo que hace es decirle a Postgres que cuando él genere un fichero de Wall y necesite ponerlo en algún sitio normalmente por defecto creo que es un CP o un SCP o lo que sea pues le pasas el fichero de Wall a Wall-E y lo que él hace es lo comprime lo cifra y te lo sube a S3 él solo y luego tiene dos comandos homónimos Fetch backup Fetch que lo que hace es coge el último backup entero te lo pone en tu máquina y Wall Fetch que lo que haces es le pones a la configuración de Postgres que cuando esté avanzando en el tiempo para conseguir restaurar la base de datos y necesite más Walls aquí es donde los pides y se los pide a Wall-E y Wall-E los baja de S3 hace toda la movida y se los da Postgres y sinceramente yo no conocía a nadie que usara esto ahora conozco a uno y la verdad es que funciona y no tendría ninguna razón por la cual hacer nada más bizarro aquí y sinceramente si tenéis un Postgres y queréis hacer backups son tres patadas de poner también está hecho un Python y usa Voto y todo esto y por último la única que tampoco tiene la tercera que no tiene nada que ver con Python que es Barns ¿cuántos usáis Barns? ¿y cuántos sabéis lo que es Barns? vale básicamente cache all the things la explicación es muy sencilla básicamente es algo que pones entre en tu balanceador o entre tu balanceador y tu servidor de aplicación que se encarga de cachear las cosas que se pueden cachear básicamente si es una GET tiene cookies que no son la sesión me las cargo las que no son la sesión si la respuesta no tiene un set cookie es algo que es anónimo en ese sentido tiene cookies de Google o de alguna mierda fuera no me interesan si es cacheable o cacheo en Barns y todas las personas que vengan después pidiendo el mismo recurso y no tengan una sesión activada o todo lo que quieras configurar se les va a servir desde Barns y nos ha válido y nos sirve hoy en día para varias cosas para empezar tenemos un widget en un montón de periódicos de una de las distribuciones más grandes de periódicos locales del Reino Unido tenemos un widget a la derecha que es un newsfeed de las últimas cosas que han pasado en el pueblo de que sea y ellos tienen mucho tráfico entonces básicamente lo que hacemos es eso es un recurso de Barns y generamos eso cada 30 minutos vendemos la ilusión de que eso es super real time no es y luego te sirve para cosas pues como que hace un tiempo salió nuestra jefa de marketing en el BBC Breakfast y todas las señoras se quedan en casa y es lo que ven otra gente que se queda en casa es lo que ve por las mañanas y la cantidad de tráfico que te trae eso es mucha muchísimo y es lo que utilizamos para escalar todo lo que es anónimo básicamente durante esos momentos lo teníamos en Mongo y lo migramos a Django estaba Mongo pues mirando así hacia arriba joder ya llueve y él no voy a hacer nada y durante la migración que es por lo que os lo cuento nos permitió tener cero downtime ¿vale? básicamente lo que hicimos es generar un script que generaba hacer un script que generaba un txt con un montón de urls básicamente las míticas core about la portada tal tal todos los mensajes que se habían creado en las últimas semanas todas las cosas que eran recientes y que eran susceptibles de que alguien las visitara generamos un pequeño un crawler bueno un crawler que básicamente pedía tu start request cuando teníamos todo arrancado y lo que hacía era levantar el barniz a lo bestia lo llenaba de cosas cacheadas pusimos una línea de configuración en barniz que básicamente lo que hace es se carga todas las cookies alguien viene tiene cookies agur no tienes cookies eres anónimo te sirve el contenido cacheado y apagamos todos los servidores y básicamente teníamos un balanceador de carga ahí arriba que si tenía la versión cacheada para tu request la servía y si no pues te da un gatito de que estamos en mantenimiento y así es como conseguimos tener cero downtime básicamente pusimos la web en modo solo lectura ¿vale? durante la migración y básicamente esto es todo estas son las 10 cosas estas son las librerías de Python que usamos en cada una de ellas y eso es todo muchas gracias ¿alguna pregunta? tomates ¿cuánto duró finalmente la migración? empezamos a las 11 de la noche y nos fuimos a casa a las 7 de la mañana el tema una de las cosas más curiosas curiosas locura las notificaciones que enviamos todas las noches las enviamos con Mongo hicimos todo esto del barniz paramos todos los unicorns o sea la web no había ningún backend para responder o sea estaba gatos pero los celery workers estaban activados todas las notificaciones de esa noche se enviaron con los workers de Mongo y una de las cosas más trickies que tuvimos es conseguir que todos los links que se generaban en esas notificaciones cuando a las 7 de la mañana la gente saca el móvil ya ha visto el pico de 7 a 8 cuando usan esta web todos los links que habíamos generado la noche pasada en otra plataforma esta mañana tenían que funcionar una de las cosas más trickies pero bueno si acabamos a las 6 y media o algo así y luego pues a ver cómo iba ¿cómo invalidarlo? básicamente nuestro barniz es muy sencillo si pueden hacer locuras puedes mirar los headers puedes cambiar las cúperes hacer lo que quieras nuestro barniz es si es un nugget que no tienes cookies que son relevantes a tu sesión y la respuesta no tienes un set cookie que te ponga una sesión se quedan barniz por 20 minutos eso tampoco es mucho más si el resto si está cacheado y ya se ha cambiado no nos da igual en 20 minutos dejará de estar no es corre para nosotros ¿por qué pasamos de flask en el mundo? sinceramente usamos flask porque nosotros nosotros hemos usado históricamente siempre yinja entonces para nosotros en el momento que se decidió que se iba a usar MongoDB con MongoEngine teníamos Django le habíamos quitado el sistema de templates le habíamos quitado el urm básicamente Django es un sistema un routing de urls vamos a coger el routing de urls de moda que en el momento era flask 0. muy poco esto hace 3 años 2 años y en aquel momento pues tiene sentido Django es un router de urls falso gracias por hacer una pregunta era una de esas runs que tenía por soltar Django es muchísimo más que un sistema de routing de urls aunque le quites el urm y aunque le quites las templates y aunque le quites muchas cosas el ecosistema de apps que alrededor aunque si muchas usan el urm el urm es básicamente importante pero el ecosistema de apps el ecosistema de developers de tener a un enjambre de gente trabajando en tu framework con el que tú estás haciendo tu negocio no tiene precio y flask me encanta pero hay que usarlo para lo que hay que usar y en el momento del proyecto tiene muchísimas líneas y tienes que empezar a pervertirlo para hacer apps para hacer middleware para hacer cosas que no tiene acabas haciendo de flask a Django lo del medio lo acabas haciendo tú y tú eres el responsable de mantenerlo yo no quiero ser el responsable de eso el 90% de las causas por las 90 es un número inventado por las cuales migramos de MongoDB a Postgres muchas serán Mongo muchísimas más serán MongoEnjain sinceramente he comitado a MongoEnjain la vida no lo usaría ni para darle con un palo no y menos ahora más o menos bien cuando nosotros lo cogimos que era la 0.10 nos hizo hacer un montón de cosas que luego te arrepientes nuestros datos son relacionales a más no poder un usuario escribe un mensaje el mensaje tiene comentarios lo siento en vez de ver los comentarios dentro de un documento mensaje no no way ¿cuál es el balanceo con Pablo? ¿cómo se tiene las migraciones para tomar las migraciones? South 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 las migraciones South ¿cómo guarda el balanceador de carga que usáis? no sé si es muy común pero a nosotros nos funciona bien hacemos la terminación de SSL con Nginx luego pasa a barniz si está cacheado lo devuelve si no pasa para adentro y no hacemos el balanceo de carga con barniz lo hacemos con HAPROX ¿por qué? pues la verdad es que si me dices que no lo dejo de hacer pero RabbitMQ lo usamos sí ¿por qué no usamos Redis? porque podíamos usar Redis y tener una cosa menos que preocuparnos pues porque ya tomamos la decisión de usar un broker que no te recomiendan usar y tú vas a la documentación de Celery y te dicen puedes usar RabbitMQ y si no puedes usar cualquiera de estos drivers que los llaman no sé cómo los llaman que básicamente son funcionan pero nadie el tío de esto no se ha responsabilizado de hacerlo trabaja para RabbitMQ para VMWare que es RabbitMQ sinceramente no quería tomar la decisión de usar Redis y debo darme cuenta de que es una mierda pues ahora estamos muy contentos de cómo hacemos el deploy y todo no perdemos ni una task antes perdíamos ahora no perdemos nada creo te puedo dar un dato mientras hacía las slides sobre el rant que luego no las he usado miré cuántos emails mandábamos en uno de los últimos días antes de mirar MongoDB las notificaciones daily empiezan a la una de mañana y acababan no se acaban acaban como a las tres y media a cuatro de mañana tres y medio si no hubiéramos las notificaciones hace una semana si no hubiéramos migrado de MongoDB a Postgres hubieran acabado a las ocho y media a nueve de la mañana cuando ya no nos vale empanado las notificaciones tienen que llegar bastante antes de las siete de la mañana seis y pico no teníamos grafite en el mundo Django premongo no lo tenemos pero es obvio si empiezan a la una y ahora mismo acaban a las dos y enviamos cuatro veces el número de emails va más rápido seguro también implica es importante la implementación la implementación ha cambiado no lo hacemos de la misma manera tampoco es 100% justo pero sinceramente había cosas que usando MongoEngine y Mongo no podíamos hacer por ejemplo los comentarios eran documentos envebidos dentro del mensaje que es lo que te dicen que hagas que es una base de datos no relacional pues vamos a ver los comentarios tienen que ir dentro del mensaje no absolutamente no no que no lo hagas si lo puedes hacer pero cuando una conversación tiene 700 comentarios puedes a coger los X últimos los X primeros o cogerlos todos la solución que te dan element match element match element match es una puta mierda no bueno funciona muy bien pero no es algo que puedas usar en tiempo real porque tarda hacer una búsqueda secuencial vamos no no de Mongo de momento te puedo decir que y no es mentira cada vez que me levantaba en MongoLand a la mañana esperaba mil emails de Sentry diciéndome que las notificaciones habían fallado y eso significaba al día siguiente volver a pensar a quien hay que mandar notificaciones arreglar un montón de cosas a mano y reenviarlas desde esto no ha fallado jamás y no da síntomas de que vaya a fallar fallará pero fallará por otras cosas que me dará gusto arreglar arreglar cosas que no estás a gusto no 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 ha funcionado el día que algo no funcione lo cambio pero si funciona no lo toques seguro que puede ir peor seguro si que cambiamos es que el multiprocesing se hacía con g event creo que es g event en unicorn en el mundo de mongoland ahora lo hacemos con sync no sé por qué alguien decidió que sabía que hacerlo con g event pero lo primero que hicimos es quitarlo porque no tenemos vamos es una estupidez porque no no alguien más pues muchas gracias aplausos Gracias. Gracias.